Gracias a una sentencia conseguida por la Abogacía del Estado, las familias que quieren asignaturas en español en Cataluña no tienen que pedirlo expresamente, con los problemas y presiones que ellos conllevan. Pero para lograrlo, tenemos que obligar a la Generalidad a cumplir la sentencia. Las asociaciones no estamos legitimadas para pedirlo ante los tribunales, ni en nuestro nombre ni en el de las familias de forma anónima. Pero hay una forma de obligarles a cumplir, a través de las AMPA. La ley les da mucho poder. Un colegio puede tener más de un AMPA, y solo hacen falta tres personas para crearla. Hablamos Español, asociación nacional que lucha por la libertad de lección de lengua en todas las comunidades bilingües, y Convivencia Cívica Catalana, la veteran asociación catalana que ha ganado más casos del 25%, hemos promovido la creación de una gran AMPA catalana que integra a AMPA de varios colegios. Se llama AMPA total. Solo serán públicos los nombres de los tres representantes de esa gran AMPA. Los nombres de todas las demás estarán dentro de AMPA total, y permanecerán completamente ocultos. Es la única manera de garantizar tu anonimato. Si conoces a dos familias más del colegio que quieran más horas en español, ponte en contacto con nosotros. Te haremos la gestión y garantizaremos tu anonimato. Tendrán que implantar más horas de español en todas las aulas de tu colegio, no solo en la de tus hijos, y solo sabrán que una AMPA lo ha reclamado. Además, si conseguimos hacer muchas pequeñas AMPAs y meterlas en AMPA total, si llegamos al 20% de los colegios, podremos reclamar que todos los colegios de Cataluña apliquen la sentencia. Juntos y organizados, devolveremos el español a los colegios.